Si quieren preparar un rico sándwich, un desayuno exquisito, en concepción desde siempre, han elegido el mejor jamón, el jamón de pechuga de pollo y de pavo, Aristía, porque están elaborados con carne fresca, son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Nos vamos a ir a una pausa comercial cortita, Cati, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que le venga, buena mañana. Que le venga, buena mañana. Nos vamos a ver más ratito. Claro que sí, pues. Sí, tenemos ahí sorpresitas. Sorpresas. No anuncien nada, por favor. No, pero no volvemos a encontrar. No digan nada. No volvemos a encontrar más ratito. Nos vemos más ratito. Vamos a una pausa comercial. Vamos a volver. Entel tiene un auto pack de telefonía fija inalámbrica que autocompras por solo 10,000 pesos. Autoyévalo. Autoinstalalo de forma fácil y rápida. Autoactívalo con nuestro plan cuenta controlada y automáticamente lo puedes usar. Ahora eres un auto instalador. Auto pack de Entel. Ahora es fácil tener teléfono fijo. Autoencuéntralo en grandes tiendas, tiendas Entel o llamando al 600-367-7000. Entel llegó para darle más vida a tu hogar. Vive hoy en una gran ubicación en el centro de Concepción. Ven y conoce edificios Civic 2 y 3. Un nuevo proyecto de inmobiliaria Paz. Con uno, dos dormitorios y home studios, Civic 2 y 3 te sorprenderán con sus terminaciones en las cuales te destaca su moderna cocina integrada con cubierta de granito y kit de cocina de acero inoxidable. Este proyecto se caracteriza por su diseño e innovación en espacios comunes full equipados, tales como su quincho techado y lounge habilitado para Wi-Fi. Edificio Civic 2 y 3, emplazado en una ubicación cercana a múltiples servicios y conectado a todas las vías de acceso a la ciudad. Te esperamos en nuestra sala de ventas ubicada en el interior del edificio Civic 1, en Maipú Poniente 44 o en www.paz.cl. No esperes más y ven a conocer este proyecto y su nuevo piloto, Inmobiliaria Paz. No se estresé buscando a última hora el disfraz ideal. En Tu Mundo Kids, encuentra la mayor variedad de disfraces para niños de hasta 10 años. Disfraces creativos, originales y divertidos para vivir una fiesta inolvidable. Tu Mundo Kids, Freire 644, Local 8 y 10, Galería Montserrat, Concepción. Yoko, el mejor café de Concepción. Porque fuimos los primeros en el sur de Chile. Porque fuimos el equipo más austral del mundo. Los primeros en contar con tecnología CEREC a Concepción. Con más de 8 años de experiencia y 16 mil rehabilitaciones en CEREC 3D, CAD, CAM. Porque somos los mejores y usted se merece la mejor opción. Clínica 1116, tecnología al alcance de usted. Clínica 1116, Diagonal Pedro Aguirre CERDA, 1116, Concepción. Liceo República del Ecuador, formando a niños y jóvenes con altas expectativas y sin discriminación. Contamos con profesionales de alto nivel que ponen a su disposición recursos tecnológicos que apoyan la enseñanza. Ofrecemos talleres artístico-culturales deportivos, inglés desde pre-kínder, laboratorio de computación y ciencias, clínica dental y bus de acercamiento. Matrículas abiertas desde el nivel pre-kínder a cuarto año enseñanza media. Liceo República del Ecuador, Avenida Pedro de Valdivia, 1111. En Gasco, recorremos la octava región llevando un servicio inspirado en nuestros buenos vecinos, como doña Inés. Tengo flores bien bonitas, fresquitas para que le dure. O don César. Don Patricio, veo que me trae un nuevo cliente. Hola Freddy, oiga, llevo rápido, ¿eh? Le dije 20 minutos, pues. A nosotros le quedaba, así que me llevo este vacío. Tan bien como ha quedado tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo. Chao, cualquier cosa, llame a la llamita. Gasco, mejor energía para todos. Ya, estamos de regreso. Son 10 para las 10 de la mañana hoy, como avanza. Mira, mira, qué impresionante. Yo, ¿sabes qué? Te lo digo, te lo juro de verdad, Romy. En comparación al año pasado, las pañanas se me pasan mucho más. Oh, qué lento, chiquillo. No sé si era las vacaciones, la... No, yo creo que debe ser porque yo te acompaño todos los días. Y no me he contestado la oración, pues claro, y se nos pasan más chitenía, las conversaciones, se nos hacen cortitas las mecanas. Sí. Sí, se agradece eso. Ah, qué gran equipo de trabajo que tenemos. Sí, sí, sí. Un beso, dense un beso y abrácense. Abrácense todos, entreguen cariño. Oye, queremos conversar hoy día de diseño, también apuntando un poquitito al ámbito internacional. La idea, por supuesto, conversar con gente que ha tenido distintas experiencias y poder aprovecharlas desde ese punto de vista. Hoy día nos visita José Chandía, docente de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. Hernán Díaz, coordinador de extensión de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo están? Bienvenidos. José Hernán, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, queremos contarle a la gente un poquitito de esta mezcla entre el diseño y la cultura, por supuesto, lo que podemos encontrar afuera, cómo se implementa en Chile y también lo que podemos mostrar de Chile, por ejemplo, de nuestros propios productos en el extranjero. Sí, miren, la verdad es que la experiencia de José, que tiene que ver con el diseño de lujo particularmente, es como la conclusión de un proceso bastante largo que parte con la iniciativa de la facultad de ir a exponerse afuera, particularmente en el Salón Satélite de Milán, que hoy por hoy es la feria internacional de diseño más importante del mundo. Es la plataforma mundial. Y es una ventana, es una verdadera vitrina donde uno se expone, expone lo que es capaz de hacer, expone también elementos culturales. Y ahí a José tuvo la oportunidad de presentar uno de sus proyectos junto a un grupo de otros alumnos. Y de ahí se empezaron a dar otras relaciones, uno empieza a establecer redes, se conoció gente y después derivó en la experiencia particular que tuvo José. Yo quiero inmediatamente preguntar las cosas, yo bueno, estoy seguro que la Romy también como diseñadora va a estar muy de acuerdo conmigo. Hoy día con internet nos permite obviamente poder conocer y ver cosas que obviamente antes no veíamos, ni siquiera pensábamos que existían. Sacar de las redes sociales, no sé, Pinterest por ejemplo. Uno ve mucho esto del lujo también, ¿cierto? Diseño innovador, muchas cosas que si uno va al retail o que si uno va muchas veces a tiendas en nuestro país, no las encuentra. Tú estuviste dos meses allá, te pudiste rodear de muchas personas obviamente que están trabajando quizá a un paso mucho más avanzado que nosotros. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué punto podemos traer estas cosas acá? ¿En qué punto empezamos también nuestros diseñadores, los que están trabajando hoy día, los que están por ser diseñadores, empiezan también a proponer esto? ¿En qué momento también las empresas empiezan a confiar en nuestros diseñadores y empiezan a valorar el trabajo, las propuestas? Porque es como una mezcla de todo, uno dice, ok, los diseñadores probablemente mientras estudian presentan los proyectos, pero después como que las mismas empresas no se las juegan tampoco. ¿Cómo lo ves tú? Tanto lo que está pasando afuera a que puede ocurrir también en el Chile. Claro, y cuéntanos también de tu proyecto, de qué se trató, cómo lo desarrollaste. Sí, me voy a responder un poco a lo que dice Josef. Bueno, primero, el tema del diseño tiene distintos aspectos. Yo creo que eso es súper importante aclararlo. El diseño de objetos y de productos es un área del diseño, ¿ya? En ese sentido, era súper atractiva esta pasantía porque me permitía entrar a un mundo que para la gente de Chile es súper difícil acceder. Primero porque Italia es un referente de industria, claro, de diseño sobre todo, y por otro porque ellos estaban manejándose en un contexto de mercado, de lujo, algo que acá no lo tenemos simplemente porque, bueno, somos un país muy pequeño y tampoco somos reconocidos como exportadores de lujo, ¿ya? O sea, algo que ellos sí tienen ese beneficio. Y hace rato. Hace mucho rato. Y de hecho, yo creo que ahí está como un poco el punto para responder tu pregunta. Ellos, creo yo, saben cómo tomar los valores de la tradición de las maestrías que tienen, ¿ya? Y ellos han sabido conectar eso después con la industria y ahí nace un poco esta propuesta de diseño. Ellos tienen una marca que es el Made in Italy, que ellos lo que realmente están vendiendo actualmente es eso, es la tradición, es el manejo. O sea, el valor agregado de que algo haya sido fabricado allá, con todos los conocimientos, con toda la trayectoria que ellos tienen. Mira, la mano de obra italiana es carísima, es una de las más caras del mundo. Por lo tanto, esto se transforma en lujo porque dar la posibilidad de entregar un objeto a ese nivel de terminación, y con esos materiales, por ejemplo, aumenta el valor. Entonces, al final, el lujo es una consecuencia del manejo de la perfección de la obra. O sea, un poco aportando a ello, es posible que en Italia un artesano tenga el día de mañana una marca que pueda potenciarla a nivel mundial. Porque se valora, evidentemente, el trabajo, la mano de obra que dices tú. Algo que nos cuesta mucho hoy día que en Chile. Sí. Que el artesano pueda exponer con el mismo valor que una tienda de retail, con productos en serie, donde pareciera ser que valoramos más los productos en serie. Y que no se fabricaba acá tampoco. Claro. Bueno, en ese sentido, Chile está dando sus primeros pasos, pero todavía como una guaguita que está aprendiendo a caminar. Porque conversábamos con José, que a todo esto somos bastante amigos, y entonces él me ha compartido harto su experiencia. Como, claro, el artesano allá es una figura reconocida, o sea, es un personaje importante, valorado. Y acá uno, cuando habla de la artesanía o el artesano, se imagina como la... Es más peyorativo, incluso. Como la serie artesanal, prácticamente, que tratamos de regatear los precios. Y que si le compro tres, ¿cuánto me lo deja? Y nos estamos valorando todo el trabajo que hay detrás. Exactamente. Afortunadamente, como decía, hay ciertas iniciativas que están dando los primeros pasos. Por ejemplo, la Fundación Artesanía de Chile, que nació varios gobiernos atrás y que, de alguna manera, está levantando el nombre de la artesanía en Chile. No solo mostrándola, sino que difundiéndola afuera, estableciendo lugares. Hay una tienda, museo, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que ya hace rato está mostrando el trabajo más selecto de artesanía de todo Chile. Pero, aún así, estamos recién partiendo. Gateando. Pero se está avanzando. Se está avanzando, sí. José, como decía la Romy, tu experiencia, me imagino, te permitió poder conocer también otros proyectos y poder presentar tu trabajo. Sí. De hecho, esta iniciativa tiene como objetivo juntar a diseñadores jóvenes que son de distintas partes del mundo. Yo fui a la primera convocatoria y había gente de Francia y de Corea del Sur. Entonces, yo era un poco el representante de Sudamérica, o de América en realidad, bueno, había otro. Y eso era súper potente. Primero, una responsabilidad súper grande. Lo otro, la pasantía era súper atractiva, porque nosotros íbamos a vivir dos meses en un palacio. No sé si puedo mostrar imágenes de un palacio de 1700. ¿Ahí vivías tú? Sí, estuvimos viviendo en un palacio a todo lujo, porque de hecho, aparte de ser oficina, también es showroom de la mayoría de los productos. Entonces, era súper surrealista. ¿Estamos viendo imágenes de eso, no? Claro. Esa es la ciudad de Forlín, una ciudad muy pequeña que está en el centro de Italia más o menos. Esas son imágenes del interior del palacio. Y, bueno, en realidad, imagínate estar ahí viviendo todo el día. Teníamos choferes, entonces también teníamos... Un trato VIP. Claro. ¿Te recuerdo? Claro. Tuvimos viaje a Roma, a Venecia, a París y todo eso. Bueno, a Milán, obviamente. Y siempre ellos, lo que buscaban, mirá, se imaginen... O sea, tú cuando tú buscabas un momento de soledad, te querías concentrar, te ibas a dar una vuelta por acá. Literalmente. Literalmente. A tal vez te iba a hablar con mi familia. Oye, me voy a ir al pasillo. No, así en un hall, mira, no sé, por ahí yo creo que la gente puede ver en sus casas la majestuosidad de ese lugar. Había una foto con la otra participante. La selfie. La selfie. Esa es la que se pasó. Claro. Entonces era súper como... súper soñable la situación. Enriquecedora. Enriquecedora. Y lo otro que, como hacían antes, lo que ellos querían también era que uno entrara en este mundo del lujo. Y lo entendiera desde adentro. Porque en el fondo, ¿cómo vas a trabajar en eso si no has vivido la experiencia de estar rodeado en el fondo de...? Claro, no puedes palparlo. No se puede palpar y no se puede entender al usuario en este caso. El usuario... ellos dicen que son, y lo son, creo yo, los mejores en esto en el mundo. Entonces, ellos decían, nosotros competimos con nosotros mismos. No tenemos gente que pueda hacer cosas más lujosas que esto. Ya de repente se nos acaba la idea de cómo podemos... Se tienen que reinventar. Y de hecho, de eso nace un poco esta iniciativa. Entonces, por una parte, nosotros intentamos descubrir cuáles eran los secretos de este mundo. Ahora, de artesanos y de maestros. Hicimos muchos viajes para ver cómo trabajaban el murano, cómo trabajaban los metales, las maderas, etcétera. Todas las tecnologías. Y por otra parte, entender cómo...